Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un poco luego Pues lo que podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que mi Dios, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes del cielo Díselo Y allí, contigo oscuroso, cerquita del cielo Será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a vivir a un poco luego Díselo 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 Podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos la suerte del cielo Y allí, contigo su rostro, cerquita del cielo Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo Y allí, contigo su rostro, cerquita del cielo Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, que todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Muchas gracias